Dale Gonzalo Bueno muchachos, bienvenido de nuevo Este Buenos relevos otra vez Ya es normal para nosotros Ahora, contar con 16, 17 Y es un número espectacular Y este, bueno muchachos Una sola Reflexión del partido pasado Nada más, que vale la pena Nadie quiere tener un revolcón así Porque fue un costo grande Porque perdimos el invicto Pero hay que mirar lo positivo Que estamos en carrera Y seguimos dependiendo de nosotros Ahí va, lo principal Totalmente, se borró Sobre los errores se aprenden Y vamos a intentar cambiar también nosotros Porque tuvimos errores también Obviamente, los principales errores fueron nuestros Este, no logramos llegar A la integración Conformar la idea que querían No lo que hicieron el partido que querían Vamos arriba Bueno muchachos, hoy vamos a empezar con 4, 3 7 12 Y 3 O 2, 1 Que va a ser Va a ser 4, 5 En el medio Y Libre Richard Y Y ¿Quién más? Y Milton No Y Javier Richard Y Javier Ahí está Ahí está Que va a ser un 4, 4, 2 También Y va a ser un 4, 3 Ni lo dudo Es sobre la marcha Como del partido No somos futbolistas Eso es lo que queremos decir Empezamos con con José Germán Gonzalo centrales son lateral izquierdo le quedo divino tres del medio Seba, Oscar y Claudio por derecha con Richard, Milton y Richard ya lo dije y Javier este que tenemos que lograr sociedad lateral derecho lateral derecho va a ser Gonzalo y se va a rimar Sebastián y se va a rimar Milton la idea es que Gonzalo suba sin pelota si subimos los dos laterales, imposible uno sube y el otro queda no pueden subir los dos laterales por el lado de Mellizo vas a tener Claudio Oscar o Richard y vas a subir, tenés que subir tienen que subir los dos laterales, tienen que subir muchachos, en el fútbol hay una palabra que se llama leer la jugada tienen que leer la jugada ¿me explico? si salimos del fondo jugando el lateral tiene que irse y abrirse para si el del medio recibe hay que leer la jugada muchachos y ahí se facilita todo y este concentrado muchachos tiro libre Richard, penal Richard y este Javier Javier con Richard Javier Javier